Los ricos se organizan haciendo negocios, nosotros solo nos podemos organizar haciendo tejidos sociales y haciendo tejidos de confianza. Entonces, sí, yo creo que lo que necesitamos hacer es eso, es hacer sociedad. Tenemos que hacer sociedad. Fíjate, yo recono dos provocaciones de Aurelio. Me dice que la objetividad no existe y yo digo que sí existe. Lo que pasa es que además es importante pelear por ese lado y tener ese lado. ¿Ojetividad? ¿Qué es la objetividad? Lo que te da la objetividad es tener información que sea imparcial, información concreta, ¿no? Y hacer un análisis profundo de las cosas. Eso es la objetividad. Por supuesto. ¿Quiénes son los principales difusores de mentiras hoy en día? Los que te dicen que ellos no son objetivos. ¿Quiénes que culturan las técnicas? Los grandes medios masivos de comunicación. Esos son. Entonces, esperemos. Pues, ahorita que me muera, te aviso. Es una forma muy curiosa de... ¿Está boteando? No, 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 los argumentos. No, no, no. Entonces, el caso es muy sencillo. Si es, yo sí estoy convencido de que sí tenemos que hacer un periodismo fundamental. La objetividad es lo que te permite fundamentar tu trabajo. ¿Y qué es lo que finalmente decide si tu trabajo fue objetivo? Eso te lo decide el tiempo. Es el tiempo que dice si lo que dijiste en un momento se sostiene o no se sostiene. Lo que es curioso es que en años recientes nos vendieron la idea de que la objetividad es estar fuera de cualquier posición política. Eso sí. Eso es falso. Porque eso sí no es posible. Los que te dicen que están fuera de cualquier posición política están asumiendo una posición política. Eso sí, perdón, pero la objetividad es lo otro. La objetividad es qué tan argumentado y qué tan bien documentado está tu trabajo. ¿Sí está bien? Y generalmente ocurre que los trabajos de estos grupos ultraconservadores no están tan bien documentados. No te aguanta un debate. Empiezas a debatir con ellos y se les caen los argumentos. No tienen los datos, no tienen ni color. Ahí hay falta de objetividad para tener eso. Lo que sí quiero decir es que incluso el hecho de que discutamos que la objetividad es eso, el no tener, es caer en el juego de los otros. Nosotros, yo creo que nosotros sí somos objetivos. Y porque somos objetivos tomamos posición. Tomamos posición y decimos es cuando nos gusta. No se puede tener, es decir, no es ético encontrar una situación injusta y no tomar partido. ¿Qué sería la objetividad en tiempos?